¡Aplausos! Con el grupo de las chicas Anime Con las chicas Hora de Ventura Kake Dorui Me van a excusar porque yo he visto el ánimo pero no me acuerdo el nombre, refresquen Los Mazumi ¡Vamos! 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 ¿Y aquí? ¡Bravo! 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 Como estos son grupos y ellos son poquitos, los linchan. Seguimos por aquí. Grupo número uno. Grupo número dos. Grupo número tres. Grupo número cuatro. Grupo número cinco. Grupo número seis. Grupo número seis. El presidente. Me lo parece que yo tengo belleza interior y que eso no me cuenta. Es que yo no lo puedo escuchar. Mi mamá siempre me dijo que lo que contaba era la belleza interior, la tripa y esas cosas. Y yo sé que eso también. ¿Dónde está? Vamos a ver qué nos tiene el jurado. Ahora. Antes de este, si alguien ha visto por ahí una espada, o sea, una llave con una espada de Meliodas, por favor, me la vas a llegar. Y ahora sí, como les comenté al principio, tenemos un único ganador. Que va a tener la oportunidad de adquirir 15 mil pesos en efectivo para avanzarlo como ellos quieran. Ya los jurados me acaban de dar el resultado. Y tenemos, un momento, por favor. Y tenemos como resultado. ¿Qué ganador es? El presidente. ¡Azlo! ¡Azloすごい! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora me va a ayudar la señorita Naomi a entregarme. Aquí, 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 aquí. Abrácenlo así. Eso, abracen al Goku. Señorita Naomi, por favor haga entrega oficial de un pequeño reconocimiento y su premio en efectivo. 15 mil pesos para que lo gasten como quieran. ¡Muchas felicidades! Al resto, por favor, atentos a las nuevas actividades que vamos a seguir anunciando. Gracias a todos los chicos que participaron hoy. Muchísimos y muy bonitos cosplay. Y seguimos con Feria Mundo Anime 2022.